Mayweather vs. McGregor podría ayudar al Vox. Oscar de la Hoya. Aunque para el promotor el deporte vio sus peores años con Mayweather, el encuentro puede acercarlo a un público que usualmente no lo sigue. Para mí, el combate de Floyd Mayweather contra Conor McGregor no es una pelea, es una exhibición, pero una que tiene el potencial de atraer más afición a nuestro deporte, dijo a Forbes México a Oscar de la Hoya, ex boxeador y director de Golden Boy Promotions. Entrevistado en sus oficinas de Los Ángeles, de la Hoya, detalló que la pelea creará una gran oportunidad, que es la de que millones de personas que jamás han visto Vox vean un encuentro por primera vez. Yo rezo a diario porque sea una pelea emocionante, porque así todos ganamos. El Vox, los fans y para Golden Boy es otra oportunidad de capturar a esa audiencia. El encuentro entre el boxeador estadounidense y el peleador de artes marciales mixtas irlandés, conocido mejor como The Money Effect, es uno de los que más expectación ha levantado en los últimos años, y es también uno de los dos grandes encuentros que se darán este año, junto con el de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Wolovkin, promovida por Golden Boy Promotions. El boxeo viene de un momento difícil. En los últimos años hemos visto un cambio, y no para mejor. La era de Mayweather no fue muy buena para el boxeo. Muchos fans no estuvieron muy contentos con su última pelea con Manny Pacquiao. En esa pelea se vendieron más de 4.3 millones de Piper Viegue, PPV, y creo que más de la mitad de los hogares que lo contrataron jamás volverán a ver boxeo gracias a esa pelea. Ahora, en la pelea del 26 de agosto, los fans que se oponen tienen la razón. ¿Cómo puede subir al ring a alguien que no es boxeador? Pero yo como promotor lo veo distinto. Lo veo como un encuentro con un gran potencial, dijo de la olla, y añadió que el boxeo es un deporte que admiro mucho, y quiero que se mantenga en el largo plazo, que la gente pueda ver peleas estelares sin tener que pagar, y eso lo estamos trabajando. Es un gran reto, pero trabajamos para lograrlo.